Música Abatida por la enfermedad, muere a los 33 años Eva Perón, arquetipo de la mística militante del peronismo. Activa, impulsora y celosa guardiana de la revolución justicialista. Esposa, amiga y compañera de Juan Domingo Perón, fundadora del movimiento peronista femenino, activa impulsora del voto de la mujer y la igualdad femenina, creó la fundación Eva Perón, al frente de la cual llevó a cabo una trascendental e inusitada obra de reparación social y al servicio de la cual agotó hasta sus últimas energías. Como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón, y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, un gran abrazo de mi corazón, que le tenga otra angustia en el mundo, que es el amor de Perón y de mi pueblo. Adorada y hasta idolatrada por los humildes y las clases trabajadoras, temida y odiada hasta la exasperación por los oportunistas y dueños de los privilegios, fue despedida por la expresión de dolor popular más multitudinaria y numerosa de la historia argentina, personalidad de relieve mundial y de permanente actualidad, fue autora de La Razón de mi Vida, Historia del Peronismo y diversos artículos periodísticos en los que reflejó su intenso compromiso en la lucha por la justicia social. En su lecho de muerte, alcanzó a dictar una suerte de testamento político que, publicado muy posteriormente gracias al historiador Fermín Chávez y luego por el editor y militante peronista Alberto Sprecher, con el título de Mi Mensaje, fue sistemáticamente ignorado y silenciado debido a su manifiesto antagonismo con los poderes establecidos. Evita había nacido en la localidad bonaerense de Los Toldos el 7 de mayo de 1919.